1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 al faro, a los caleteros, yo de esos faroles siempre tuve celos, yo con mi cartela soy el sentinela de los marineros, pero a Salamena mira el arrojero, porque a la luz un farol tantas noches de amor, sabrán y yo te quiero, cuantas novia guapas salieron del Carmen luego a la aladea pa' fotografiarse, no sé por qué siendo envidia, un caletero, de los pies no sabes que la caleta, sumo un poeta, el amo con toda su alma y en ella luna de noche, cuando va a peinarse en tus aguas el sol detrás tuya se esconde, frente al barneario la palma igual o de loca, le veo, solo tenga celos, solo tenga celos que tu pato alba la ciudad de plata te llaman la gente porque eres tan guapa y tan reluficiente eres un velero, ancla en la bahía que por alegría se besa en el mar también relicario, también relicario la viña y Santa María San Carlos y la Catedral San Carlos y la Catedral y en puertas de tierra cada barrio encierra, Beduina María dentro de tu famosa aida y muralla de piedra nadie sabe, nadie sabe sobre Cádiz y su antigüedad no me vale, que ni vale, cuando quieran hablar de su edad de mil son los años que viene de gloria los retos que Gade los quiso dejar así por lo menos nos cuenta la historia y un arqueólogo lo va a cambiar el cine de Cádiz Romana fue el cine de Patricio gaditano junto a un teatro romano en el pópulo de ayer y también si aún no lo han de jugueto la caleta era un puerto para el fe y yo venía debajo de estos y el viento no queda mucho por ver no queda mucha historia por hacer para mirarte a los ojos Santitana perdí la razón perdí la razón el de ser que se abrió en el cerro de la puerta de mi corazón A mí una gaditana me dio la vida, me quiso la chiría sin condición. Hoy tengo dos amores, el duño marenía y el otro que quizá es distinto amor. Por el barrio de la viglia Gonzalero se acercó a preguntarme una niña que corría a toreo. Si no tenemos plaza de toros ni la portátil va a torear, le contesté ya los tesoros, yo voy de chido con un disfraz. Y a la calle de la palma como siempre fui a cantar, porque al barrio de mi alma nunca le podía faltar. Hoy le voy a dedicar con mi fervor popular, como ofrenda a mi faena, a la virgen de las penas. Con coplas de carnaval, la viña es un relicario tan blanco como la sal, de un tipismo extraordinario de verdad. La viña, orgullo, ajá, y de mi ciudad, por astillero, vamos a luchar, o calle entero. Se morirá la factoría, ajá, no va a cerrar. La viña, orgullo, ajá, y de mi ciudad, ajá, y de mi ciudad, ajá, y de mi ciudad, ajá, y de mi ciudad. Y la torre de la vida, la viña sin pensar, es un barco a la deriva, que no quiere naufragar. Alcaldesa, la pobreza, desde viejo daleón, no se arregla con promesa, o se hunde del tirón. Por la grandeza, por toda su belleza, por la gracia tontera y soñor, es un relicario, es mi religión, tiene tanta historia y felicidad. El pelado occidente, que presume de valiente, porque un día vencía al Juan Palomón. La fuerza del mar, también la respetó, porque hasta un maremoto se le rindió. Cada quina de su barrio, son también un relicario, San Antonio y San Juan de Dios. La semana santa, que amaneció, con la recodía del centro. Campeo de carroza, la caeta y pacoal, fue la planificada, mirador. Con el cuerpo carnaval, que murió el honor, y hacia la mar, el gatín del parión. Con el cuerpo carnaval, que murió el honor, y hacia la mar, el gatín del parión.